Deuteronomio 30, por favor, todo mundo vamos a Deuteronomio 30 A mí me encanta el libro de Deuteronomio, ya se los he dicho Se me hace un libro tan emocionante, se me hace como que Se me hace como que Dios, es el momento tan emocionante Donde dice Dios, tu bendición, la gran bendición que yo te prometí Aquello que tú esperabas, aquello que desde hace mucho tiempo Esperabas que sucediera, por fin va a suceder Me encanta a mí Deuteronomio, Deuteronomio lo que hace Dios Es darles indicaciones, indicaciones, indicaciones Platicarles cómo es el lugar, cómo es la promesa Todo lo que va a haber en su promesa, lo que van a hacer De lo que van a ser poseedores, lo que van a disfrutar Los apercibe, les da indicaciones, Deuteronomio es un libro increíble Donde Dios nos prepara para la bendición Así mismo nosotros debemos de ver que Dios nos quiere preparar Para la bendición, ¿estás de acuerdo? Deuteronomio 30, versículo 14, fíjense bien Dice, porque muy cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón para que la cumplas Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien La muerte y el mal Va de nuevo, porque muy cerca de ti está la palabra ¿En dónde? En tu boca ¿Y en dónde más? Corazón Dios dice, es muy importante que veas cómo vas a hablar ¿Sí? Es muy importante que veas cómo vas a estar viviendo En tus declaraciones dentro de la promesa que yo tengo para ti Lo que viene, lo que está en puerta, lo que tú vas a disfrutar ¿Verdad? El tema de hoy se llama, mi boca, ¿qué? Instrumento de poder Quiero que hoy veamos ese tema muy claro No estamos hablando de, ¿cómo se llama? Metafísica, eso lo vamos a dejar muy claro Vamos a hablar de la palabra de Dios Amén Entonces, mi boca, instrumento de poder No porque tú generes el poder o salga de ti Sino vamos a ver de qué forma mi boca tiene un poder Para vida o un poder para muerte Entonces, los que han leído de Deuteronomio 28, 29 y 30 Ven cómo Dios dice, yo pongo delante de ti El bien y el mal Yo pongo delante de ti La bendición y la maldición Escoge el bien, escoge la bendición para que te vaya bien Y después el Señor también les dice aquí Que muy cerca de ellos está la palabra En su boca y en su corazón Amados, dentro de las indicaciones que Dios le da A esta generación que iba a entrar a una gran bendición Es la importancia de lo que se dice De lo que se habla Escúchame bien Todo el día hablamos La mayor parte del día hablamos Y algunos hasta dormidos hablan Y yo conozco por ahí a alguien Hasta casi la historia completa cuenta Dijo, oye pues déjame tomar un café Mientras acabas de dormir ¿Alguien habla dormido? Que le han dicho pues ¿O alguien se puede quejar del que habla dormido? Bien, puros esposos se levantaron las manos Amados, la boca es un miembro Dice la Biblia Es un miembro de nuestro cuerpo Pero fíjate bien Todo nuestro cuerpo hay muchos miembros Tenemos manos, pies, boca, nariz, ojos Lo que quieras Pero la boca es un miembro En el cual yo decido lo que sale ¿Si me están conmigo? Yo decido lo que hablo ¿O no? Hay personas que tienen un problema psiquiátrico Que se llama síndrome de Torej Que no controlan lo que hablan Pero eso es uno entre un millón ¿Verdad? Síndrome de Torej Que no controlan lo que hablan Pero ese es un problema Ese es un problema psiquiátrico Pero aquí no Entonces la mayoría de las personas Decidimos No sabemos Decidimos lo que hablamos Decidimos cómo lo decimos Y decidimos Decidimos realmente Todo esto actúa bajo mi decisión Por eso después a lo mejor perdimos perdón O por eso a lo mejor Después de haberlo dicho Tienes algunos resultados Y es lo que vamos a obtener hoy Después de hablar Obtenemos resultados Hay un efecto Hay un efecto natural Un efecto técnico Un efecto espiritual Entonces qué importante es que Dios le dice Muy cerca de ti está la palabra En tu boca En tu corazón O sea Dios dentro del universo De indicación Le dice La boca Va a ser muy importante tu boca Cuando entres a la promesa Que yo te he dado ¿Están conmigo? Amados ¿Cómo se llama el tema? Mi boca Instrumento de poder Entonces La Biblia me enseña Que utilice Que según yo Utilice mi boca Así vendrá Mi bendición O así vendrá Mi adversidad Entonces a veces dice Bueno pero ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto? Tenemos que Voltear una Echar una miradita A ver ¿Qué estoy hablando? ¿Por qué lo digo? ¿Sí? ¿Qué he estado diciendo Que está trayendo Cierto efecto a mi vida? Vamos a desglosarlo ¿Eh? Porque tiene que ver Estoy hablando con hijos de Dios Gente que tiene poder En su boca ¿Estás conmigo? No estoy hablando Que en ti hay el poder Y que declares Y rollos de esos No Estoy hablando Que la Biblia dice Que según yo Utilice mi boca Así vendrá mi bendición O así vendrá Mi adversidad Y vamos a ver Cómo de ahí se deriva Todo amados Punto uno Fíjense bien Vamos a ver Punto uno Mis palabras son El inicio De lo que vendrá Todo lo que tú vives Comienza Por lo general En tu hablar Vamos al libro de Santiago ¿Verdad? Hoy el enfoque Que le vamos a dar A la boca A la lengua Es un enfoque De responsabilidad Santiago habla De la lengua Muy pero muy duro Pero no vamos a hablar En esa línea Sino vamos a hablar En una línea De responsabilidad A ver muchachos ¿Qué tanto hablamos? ¿Qué tanto decimos? Muchas cosas buenas Pero otras que no nos convienen Escúchenme bien Santiago ¿Tres qué? Tres tres Al cinco Muy bien Dice así Y aquí nosotros Ponemos freno En la boca De los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así ¿Qué? Todo su cuerpo O sea le ponen un freno Ya saben Aquí en la boca Es una varilla Que se entra aquí Y traen al caballo De ahí Entonces Santiago dice Ponemos Ponemos este freno En la boca De los caballos Para que nos obedezcan Y dirigimos así Todo su cuerpo Mira también las naves ¿Verdad? Esos barcos En aquel tiempo Ahora los de hoy Aunque tan grandes Y llevadas De impetuosos vientos Son gobernadas Con un muy pequeño ¿Qué? Timón Por donde el que Las gobierna Quiere Ah Compara A la boca Con eso Con un Una gran Un gran barco Y un pequeño timón Es el que le dice Izquierda Derecha ¿Sí? ¿Sí me explicó? Amados Dice Cuatro Mira también Ya se lo leímos El cinco dice Así también la lengua Es un miembro pequeño Pero se jacta De grandes cosas He aquí Cuán grande bosque Enciende Un pequeño Fuego Amados Tu boca Lo que hablas Tus declaraciones Son como Son como El volante De tu coche Tú el volante Lo diriges Para donde Quieres llegar ¿Estás de acuerdo Conmigo? A veces nos comportamos Un poco pesimistas Un poco fatalistas A veces Dramáticos Y el problema No es como te sientas Sino el problema Es lo que hablas ¿Estás conmigo? El problema Es lo que decimos Si te sientes De una forma especial Vamos a llevar A la oración Pero el problema Es que cuando Nos sentimos así Hablamos Y si el periodo De emoción Es largo De una semana 15 días Un mes Yo repito Acerca de cómo Me siento Y empiezo A hablar cosas En esa línea Y esas cosas Que estoy pronunciando No me van a llevar A un buen puerto Vamos a ir desglosando Eso ¿Estás conmigo? ¿Te sientes tal vez Solo? ¿Te sientes tal vez Como te repetía Tu estado es Dramático Y empiezas a decir Es que Yo creo que Yo ya me voy a morir ¿Han escuchado gente Que dice eso? Yo creo que Yo ya me voy a morir O sea Y lo que estás Declarando Es muerte Y vamos a ir viendo Lo que declaramos ¿Sí? ¿Sí estás conmigo? No, ¿sabes qué? Yo creo que Yo ya troné Troné el semestre Porque yo creo Que ya lo troné ¿Por qué? No, pues es que No le entiendo A la materia Y porque no le entiendes Ya lo tronaste ¿Sabes qué? Ya me dijo Que no Estoy seguro Yo veo Que no le gusto Lo suficiente Para que me diga Que sí A la chica ¿Ya? Y ella dice Yo creo que ya no Yo creo que ya no Le gusté ¿Por qué? Pues es que ya no Me ve como antes No se me acerca No, ya no Ya no la hice aquí Amados Desde cosas tan sencillas Como esas que estamos hablando Hasta grandes cosas Como hablar de muerte Traen efecto a nuestras vidas Y vamos a ver con la palabra de Dios En donde dice ¿Están conmigo? Entonces el volante de tu vida Es el inicio Es el inicio de tu camino Y tiene que ver con tu lengua ¿Sí? Grandes barcos Timones pequeños Que dan dirección Tal vez la lengua Enciende grandes fuegos Y después Santiago Dice más cosas Que realmente Literalmente Hay un efecto En lo que hablamos Un efecto terrenal Y las cosas Suceden ¿Sí? ¿Estás conmigo? Entonces Vamos a ver más adelante Fíjate bien Entonces Estamos en Mis palabras son El inicio De lo que vendrá Del porvenir De lo que puede llegar A mi vida Si yo estoy solamente Declarando Mi estado de ánimo Y no es bueno Creo que no va a haber Cosas buenas ¿Por qué? Porque estoy usando mal Mi boca Y Dios dice Yo ocupo que tu boca La administres bien La uses bien Quiero que le Necesito que le pongas Un freno Como a los caballos Yo necesito que a partir de hoy Te pongas muy vivo En lo que le dices a tus hijos Muy viva En lo que le dices a tu esposo Muy viva En lo que estás diciendo Y diciendo Y diciendo ¿Estás conmigo? ¿Están conmigo? Amados Entonces ¿Qué pasa? A final de cuentas Es como el volante De la bici Hombre Yo agarro la bici Y agarro el volante O manublio Como le quieran decir ¿Cómo le dicen más? Manublio Yo agarro el volante Y la bici Va a ir a dejarme Donde yo le des O no Igual y termino De aquel lado Del camellón Todo revolcado Pues para allá le di Amados Así es Mi boca Mis declaraciones Van a terminar Dejándome A donde yo estoy Dirigiendo ¿Por qué? Porque yo decido Lo que hablo Miren Hay tres tipos De personas Las que Hablan Sin pensar Hablan sin pensar Se le sale ¿Si están conmigo? Aquí está conmigo Landon Él es fan Hay personas Que hablan Sin pensar Hay personas Que Hablan Y después Piensan Creo que dije Esto y esto Y esto No puede ser No me van A dar la chamba ¿Para qué Les dije Que tenía Un tatuaje Del tamaño De mi espalda Completa Si me explico Digo Tampoco vamos A decir mentiras No es Solamente un ejemplo Amados Hablamos Y después Pensamos Hay gente Que Piensa Y después Habla Por eso Son tardos Para Hablar No es Que estén Menzorrados Ni que estén Este Aletargados Es que son Sabios Y escuchan Y después Hablan ¿Están conmigo? Amados ¿De cuál De esas tres Personas ¿De cuál eres? ¿De la que piensa Antes de hablar? ¿De la que habla Y después piensa? ¿O de la que habla Y no piensa En absoluto? A ver Dile a tu vecino Dile ¿De cuál de los tres? Excelente ¿Me regalas Poquito Teija? Gracias Perdón Hermanos Andamos un poco Mal de la garganta Hoy En pocas palabras Debemos ser responsables Escúchenme bien Todo mundo Debemos ser Responsables En lo que Decimos Antes de sacarlo Cuando ya lo sacaste Ya no sirvió De nada Ya lo aventaste Ya lastimaste Ya heriste Ya derribaste ¿Están conmigo? El El Satan Gracias Gracias Satanás Es el Es anticristo Anticristo Es antipalabra Fíjate bien A veces tú llevas Palabra de Dios Y alguien la derriba Alguien derriba La palabra Y alguien derriba La palabra Pero bueno Dios nos pide Dios nos indica Nos Dios nos Recomienda Que tengamos Responsabilidad Nada de que No yo soy así Yo soy así Yo hablo las cosas Como son Quiero decirte Que esas personas Dicen yo hablo las cosas Como son Más bien las habla Como piensa Que son ¿Estás conmigo? ¿Quién puede saber Cómo son las cosas? Nadie Solo el rey Nadie tiene La verdad absoluta Entonces nada Que no yo así soy Es Es que ella es muy La hermana Chela Es muy franca Sino ella Lo dice como Va Pues yo quiero decirles Que no es una virtud Perdón Pero no es una virtud La Biblia dice Silencio Piensa Habla Entonces hermanos Entonces evitaremos Lastimar Entonces Tendremos menos broncas Hombre Si Si nos tardamos Un poquito en hablar Hay menos broncas Dile a tu vecino Piensa y después Habla Dile Piensa y después Habla Aunque sea Tu mero Mero familiar Amados Entonces Si todo inicia Con mis palabras Tiene mucho que ver En el principio De mi situación Mi palabra Mi declaración ¿Por qué? Por lo que Dios Ha hecho en mí Entonces yo creo Que Que tengo mucho que ver En lo que suceda Si manejo bien Mi boca Conforme a la palabra De Dios Vamos y viendo adelante Miren No es difícil Manejar la boca La boca Las palabras La lengua No es difícil manejarlas Porque aquí tenemos El instructivo No es difícil ¿Es difícil Mario? No No, 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 no Como el tema de hoy Mi boca Instrumento De poder Y es un instrumento De poder No por nosotros Sino por el Rey Y su promesa Por Jesucristo Y su palabra ¿Estás de acuerdo? Amados Vamos al punto dos Fíjense bien Aquí entramos Un poquito más En materia La oración Son qué Palabras Intencionales La oración Son palabras Es hablar Es boca Es lengua La oración Es hablar Si estás conmigo Cuando estamos orando Dice la hermana Marta Oremos todos Por favor Vamos a orar Digo Si se trata de orar Oremos Que se escuche Mi oración Es muy importante Cuando tú eres Por alguien Que se escuche Tu oración Porque de ahí Va a emanar La fe Del orar En voz alta Por quien vas a orar Va a empezar A fluir la fe Entonces las cosas Van a suceder Perdón La oración Son palabras Intencionales Lucas 11 1 Fíjense bien Lo que dice Lucas 11 1 Estamos en el Punto 2 La oración Son palabras Intencionales ¿Qué es Intencional? ¿Qué es Intencional Cheche? Intencional Fuerte Porque no te digo Hijo ¿Cómo? No me lo No me lo Interrumpan Ah Algo planeado Algo que yo digo Voy para acá ¿Verdad? ¿Qué más? Intencional Alguien ayúdeme Voy Bueno Ya Ok Está bien Aplica también Es hacerlo con Una línea ¿Alguien más me ayuda? ¿Intencional? Ser intencional Ok Está bien Está bien Digo Y lo hacen Ok Muy bien Las oraciones Son palabras Intencionales ¿Qué o cuál Quiere decir Que van dirigidas Que llevan una línea Como dicen allá Que llevan una intención Que llevan un propósito Ser intencional Es hacerlo Con 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 todo el fin De ¿Están conmigo? Y empezamos a orar Padre en el nombre de Jesús ¿Verdad? Y una mañana está orando Por mi esposa Le digo En el nombre de Jesús Y empezamos a orar Ella guarda silencio Estoy orando por ella Y empezamos a orar Y entonces Mi oración es intencional Lleva una línea Un motivo Es clara Y está delante de Dios ¿Están conmigo? Entonces amados Lo que Fíjense bien Lo que un hijo de Dios Ora Trasciende Amados Tu oración Trasciende Dicen No es que tu oración No llega ni al techo Pues no tiene que llegar al techo Cristo está en tu corazón El Espíritu Santo Habita en ti El Padre está en ti Aleluya La oración Del Hijo de Dios Trasciende los aires Los lugares Celestes La oración tuya Amado Lógico Porque es directa Al Padre A través de Cristo Tu oración Trasciende Tus palabras Trascienden Tus palabras Impactan Los lugares celestiales Por eso es importante Orar A veces en voz alta Yo me acuerdo mucho Hace años Había un grupo De jóvenes En La Luz En Salvatierra Eran de oración Los chavos Y digo En los pueblos Se paran bien temprano La gente Antes de que amanezca Que bárbaros Como se les ocurre No se crean Ya en la ciudad También todos Nos levantamos Antes de que amanezca Pero allá no Allá se juntaban A las 5 de la mañana A orar Eran como 15 ¿Cuántos eran allá en La Luz? ¿Cuántos jóvenes? Si eran muchos A orar Y en voz alta Y en el pueblo Se veían que estaban Orando ahí Amados Con una intención Con una línea Si la oración Impacta Los lugares Celestes La oración Abre Las nubes Cargadas De la influencia Demoníaca La Tu oración Abre Aquello Dice la palabra De Dios Aquello Que el enemigo Viene a provocar Las sobras Del enemigo Tu oración Llega Y trasciende ¿Por qué? Porque es boca Son palabras Y una oración Que va conforme A la Biblia Es importante Si yo voy a orar Porque Moy está enfermo Yo tengo que recordar Mínimo algo Que diga la Biblia Acerca de los enfermos ¿Están conmigo? Tu oración Debe estar Metida Las palabras Con algo De Biblia Lo que te acuerdes Hombre Tampoco ¿Están conmigo? Amados La oración Son palabras Intencionales La Fíjate bien La La orden Que proferimos La orden Que proferimos Para que alguien Llegue a libertad Trasciende En los lugares celestiales En el nombre De Jesús Libertad Para fulano De tal Y tu oración Está trascendiendo Tus palabras Están siendo objetivas Están siendo intencionales La oración Está abriendo ¿Estás conmigo? Por eso suceden Las cosas Hay poder En la palabra De Dios Hay poder En tu oración Hay poder Al hablar ¿Si están conmigo? Pero es Por la gracia De Jesús Y por La declaración De la palabra No es Por tu declaración Por tu Creencia personal Por tu fe Por tu energía ¿Verdad? Como esa filosofía Que tú eres energía Declara positivo Y las cosas suceden ¿Y qué creen? Si suceden Pero el enemigo Sigue engañando Para al final De cuentas La gente se pierde ¿Verdad? ¿Están conmigo? Amados Nosotros Nosotros no somos Consumistas Para que suceda Y para que tenga Y para que Ah tú declaralo No No Vamos a declarar Lo que la palabra De Dios Diga que Declaremos Entonces estamos En que la oración Son palabras Intencionales Que impactan Las regiones Celestes Miren Miren No se presionen Chavos No Es que ¿Sabes qué? Como que Lo veo difícil Ora Miren Oren Y se levantan Más a gusto Más rico Descansamos Y lo ponemos Y lo ponemos En las manos De Dios Y hacemos Lo personal Lo propio ¿Estás conmigo? Si tampoco Vamos a orar Y después Vámonos A echar food No pues Prepárate Si el examen Es mañana Pues mínimo Una ojeadita ¿No? Si, si ¿Están conmigo? Amados Entonces Las palabras La oración Son palabras Que me hacen Descansar Si tú oras Y hablas Y oras Al Señor Tú debes de pararte Diferente Debes de pararte Más descansado Y más confiado En que las cosas Van a suceder ¿Estás conmigo? Por tu declaración ¿Sí? Vamos a ver Más adelante Por tu intimidad Por tus palabras Porque tú ya hiciste Oración ¿Están conmigo? Vamos a ver El siguiente punto Punto tres Por favor Digan Ahí Ahí les van Después hacemos Un buen estudio De esto Pero ahí les van Diez tipos De lenguas Y no voy Al hebreo Arameo Griego No, no, no Formas de hablar No podemos Encontrar Todas las citas Nos tardaríamos Amados Pero se las digo Si quieren Y ya Ustedes por ahí Las apuntan Entonces Punto tres La fuente De mis palabras Está en donde En mi corazón Y les voy a dar Diez ejemplos La fuente De mis palabras En donde está En mi corazón Y a veces hablamos Emocionados Como les dije Hace rato Del alma Tengo alguna situación Que está causándome Alguna sentimiento Alguna emoción Y empiezo a hablar En esa línea Pueden ser Pueden ser hasta Pueden ser hasta Cosas buenas Pero vamos a lo que Dice la Biblia Dice De la abundancia Del corazón Habla la boca De lo que está Dentro Es de lo que Estoy hablando Y entonces La Biblia nos enseña Varias formas De hablar Pero La primera Es Lengua Ligera Así lo dice El Salmo Lengua Ligera O Gente Deslenguada Que se le va Hace rato Hablamos Ya Ya lo dije Pues ya Ya es que Ya lo había dicho Gente ligera De lengua Salmo 140 11 No lo busquen Pero apúntenlo 140 11 O si quieren Nos leemos rápido Va 140 11 Vamos a ver Que tal andan Para buscar Biblia Ya no los voy a esperar En cuanto lo encuentre Lo leo 140 11 Dice así Dice El hombre Deslenguado No será firme En la tierra El mal Cazará Al hombre Injusto Entonces el hombre Deslenguado No va a tener éxito No le va a ir bien Hombre Porque no le van a creer Le crees una Pero Le crees dos Pasa de nuevo Le crees tres Ni para los negocios Ni para la casa Ni para muchas cosas Esas personas que hablan Dices Ya no le creo Alguien Alguien Conoce a alguien así Ya no le creo Nada más dice Ya Allá atrás Como estamos Estamos bien Nada más dice Dos Fíjense bien Lengua necia Lengua necia Vamos a Proverbios 18 7 Nada más adelantito Váyanse Lengua necia El primero fue Deslenguado Dos Lengua necia 18 7 La boca del necio Es quebrantamiento Para sí Y sus labios Son lazos Para su alma Aquel que es necio Aquel que es Obstinado Termina Quebrantado Termina mal Termina dándose cuenta Que no era así Como él Decía Han encontrado Gente con la cual Quieres entablar Alguna plática Y no lo mueves Y no es que sea Convicción Es Dices tú Espérame es que aquí está Mira la taza es blanca No, no, no No es blanca Lo que pasa es que así La ves tú Porque Porque el plástico Acá No, no, no No, no Pero Pero en su interior No es blanca O sea Es blanca ¿Se han visto gente así? ¿Sí? Amados Lengua Necia ¿Sí? ¿Cuántos llamamos? Dos Tres Lengua burlona Ubiquen por favor Vayan ubicando Lengua burlona Isaías 28 22 ¿Sí? Isaías 28 22 Dice así Vamos a ver Lengua burlona ¿Con cuáles te has encontrado? ¿Con cuáles? ¿Bebiendo? ¿Bebiendo? O igual si dices tú Ahí voy yo Pues apúntale Ahora pues No os burléis Para que no Se aprieten más Vuestras ataduras Porque destrucción Ya está determinada Sobre toda la tierra He oído del Señor Jehová De los ejércitos Así es que los que se burlan Caen En su propia burla ¿Estás conmigo? Esos burlones Después los ves Completamente Atados ¿Sí? ¿Han conocido gente así? Y gente también Que es burloncilla ¿Sí? Que dices tú Este es de todo o no No que sea gracioso Sino que se burle Que haya una intención De De menospreciar De ofender De burlar ¿Sus zapatos qué? Y ahora ¿Usted qué? ¿Qué anuncia con esa camisa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se han visto? Ándale Dice Landon Sí He escuchado bastante de esto ¿Sí? ¿Se han visto burlones? La Biblia habla de la lengua burlona Lengua maldiciente ¿Cuántos levantan su mano? Vamos a ver Lengua maldiciente Es la 4 Primero de Corintios 5.11 Yo se los voy leyendo No se preocupen por buscar Pero apúntenle si quieren Primera de Corintios 5.11 Dice así Más bien Les escribí ¿Sí? Que no se junten con ninguno Que llamándose hermano Fuere fornicario Avaro Idólatra O maldiciente ¿Sí? ¿Sí conocen Unos maldicientes? Estamos hablando de la iglesia No de la gente de afuera Porque la gente de la costa Es muy maldiciente ¿Sí? ¿Sí conocen gente de la costa? Allá se usa mucho Pero maldiciente Y no solamente es grosero Sino realmente ser maldiciente Es proferir palabras Que no van a traer ningún bien ¿Sí están conmigo? Maldiciente Dice no te juntes con los maldicientes Dice Pablo No te conviene Vamos lengua Oh Esa sí Esa sí va a estar Lengua murmuradora Santiago 4.11 Yo se los leo Lengua murmuradora Santiago 4.11 Por favor Váyanse preparando Para ver En dónde vamos Cada uno ¿Sí? No vamos a echarle todo Al vecino No, no, no ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Cuál les dije? Gracias Santiago 4.11 Lengua murmuradora Creo que ahora sí Me ganaron ustedes Ya se me enredó Aquí está Muy bien Fíjense bien Lo que dice Santiago 4.11 Aquí tenemos Por bienaventurados A los que Sufren No Santiago Ah estoy en el 5.4.11 Qué bien Hermanos No murmuréis Los unos de los otros El que murmura Del hermano Y juzga a su hermano Murmura De la ley Y juzga a la ley Pero si tú juzgas A la ley No eres Hacedor de la ley Sino Juez Murmurar ¿Dónde han visto Que es el lugar Donde más se murmura? El lugar físico Murmuración ¿En dónde? En el lavadero Pues ya Y fueras lavadoras La mesa La mesa Oh Hechos nos enseña Que la mesa Es un lugar Donde se mueve El Espíritu Santo En el partimiento Del pan En la comunión Unos con otros ¿Estás conmigo? Cuiden las mesas Las de su casa Y las de la iglesia Y hasta la de la fiesta Del vecino Si empiezan a Digo Si te invitaron A una fiesta Bien Amados Murmuración ¿Qué es murmurar? Alguien ayúdeme Hermana Rosy Murmurar Hablar dos personas De un tercero Ah Ya viste Oye Muy bien Sí Sí, sí, sí Que no esté presente Pues si está Pues ahí Pues ya se Se para de uñas No, pero si no está Murmurar Es hablar De quien no esté ¿Verdad? Dile a tu vecino ¿Cómo ves? ¿Lo has hecho? Aleluya Iba a doler esto ¿Pero por qué estoy Hablando todo esto? Porque Dios Quiere que cambiemos Nuestra forma de ser Cambiemos nuestra Forma de ser Es para bien Porque no nos va a ayudar La murmuración No nos va a ayudar Ser maldicientes No nos va a ayudar Ser lengua burlona No nos va a ayudar Que seamos necios No nos va a ayudar Que seamos Que seamos Deslenguados Por eso Dios Dice hoy Yo quiero un pueblo Que utilice bien Su boca Porque su boca Como dice el título De la predicación De hoy La boca es que Es que No El título Instrumento de poder Mi boca es un Instrumento de poder En el que sigue Si agárrese así De la silla Porque no sé Que pase Lengua Chismosa Levítico 19 16 Y alguien Ayúdenme Porque yo te voy a Preguntarles ¿Qué quiere decir Chismoso? ¿Qué es chismoso? ¿No? Ya hablamos De murmuradores Lengua Chismosa Levítico 19 Si Ya están ahí Bueno No les iba a leer Los versículos Pero si es necesario Fundamentarlos Lengua Chismosa Levítico 19 16 Fíjense Lo que dice Aquí No andarás Chismeando Entre tu pueblo No atentarás Contra la vida De tu prójimo Yo Jehová No andarás Chismeando Si pastor Pero eso es de la ley Estamos bajo la gracia Ahora Jesús Nos dio libertad Somos libres Ahora podemos Chismear ¿Está conmigo? ¿Qué es chisme? Chisme Chisme Cuando empieza el chisme Hasta como que uno Se acomoda ¿No? Así Espérame Dime Dime ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No hombre ¿Y dónde está tu esposa? Fue a tomar café Con fulana Y fulana Y fulana Oh Qué bien No A veces se toma café Sanamente Estamos Digo Estamos hablando Para aprender a salir A tomar café ¿Sí me explico? Ah El pastor dijo Que se debe tomar café De otra forma Ahorita vamos a ver Qué onda Pero amados ¿Qué es chisme? Ajá Es comezón Comentarios Que no sabes Si son Porque te dijeron Alguien más Te dijo Me dijeron Que la hermana Irma O sea Tuviste No Pero me dijeron Andan diciendo Dicen Ah ¿Cómo crees? No Pues entonces Deja pasar la voz Ese es el chisme Pasar la voz De algo Que no te Que no te Que no te consta Amén Y dice Dios Eso no sirve Dios le dice A su pueblo No andes chismeando No andes chismeando Y por lo general Los chismosos Se lo asignamos A las mujeres Pero no Los hombres son Un poquito Un poquito Un poquito Menos Menos No ¿Qué? Bueno yo no sé Cada quien Cada quien Agarre su Su ¿Cómo se llama? Porcentaje Lengua Jactanciosa Sí Esa lengua Jactanciosa Salmo 10 3 ¿Qué es jactarse? Jactarse Es llenarse De vanidad ¿Verdad? Dice Santiago Se jactan En lo que tienen Yo aquí tengo ¿Con qué? ¿Ya viste aquello? ¿Ese baterista ¿Qué? Ni le pega bien ¿Y ese piano? ¿Tocas o no tocas? ¿Se han visto gente así? Sí Que se jacta Así como Presunción El problema No es lo que digan El problema Es de dónde viene Hacerato lo vimos Que todo lo que Hablamos sale de El corazón De la abundancia Del corazón Habla la Boca Entonces Salmo 10 3 Habla de los Jantanciosos Aquellos que Que parece como que Nunca va a venir La desgracia a su vida Porque el malo Se jacta Del deseo De su alma ¿Están conmigo? Bendice al codicioso Y desprecia a Dios Jactancia Esto es nada más Para los que Tienen Y a veces Hay unos que Ni tienen tanto Y se andan jactando ¿Sí los conocen? Sí Hoy no vinieron aquí Yo les avisé Dije ¿Sabes qué? No vengas a la reunión hoy Porque El asunto Lengua mentirosa Salmo Salmo 101 7 Voy en En la número 8 Lengua mentirosa Salmo 101 13 Amados No estoy hablando De mentiritas Yo no digo Que las mentiritas No son malas Ni son pecado Cuando hablamos De lengua mentirosa Son aquellas mentiras Que provocan Grandes Fuegos Grandes Problemas Son mentiras Que la persona Que lo hace Sabe que es una mentira Y sin embargo Lo dice 101 7 No habitará Dentro de mi casa El que hace fraude El que habla mentiras No se afirmará Delante de mis ojos Amados Todos sabemos Cuando estamos diciendo mentiras ¿O no? ¿Sí? Sabemos cuando decimos Una mentira ¿O no? Sí El problema Aquí Es cuando Tu mentira Daña ¿Sí? ¿O qué? ¿O no? La mayor La mayor O sea No hay mentira Que no dañe Al final Te va a dañar A ti mismo Si quieres Pero el Señor Te dice Yo quiero que uses Bien tu boca El punto que sigue Es importantísimo Yo quiero que uses Bien tu boca No quiero que seas De la lista Y la nueve La última es buena Esta es la última fea Dile a tu vecino Es la última ya Para que te acomodes Bien en tu silla Te acomodate La lengua Acusadora Lengua Acusadora No me digas No me digas Que este predica Yo lo conocí Hace cuatro años Hombre Yo lo vi Yo lo vi En el bar Fulano Fulano De tal Y tú ¿Qué haces En el bar? Ahí lo viste No es que Yo pasé por ahí Porque soy Uber Soy Uber Amados La acusación ¿Saben cuál es El problema De esto? La lengua Acusadora Mateo 7 4 El problema De la lengua Acusadora Es Créanme Que yo creo Que es de las peores ¿Por qué? Porque La lengua Acusadora Está Inspirada Por el mismo Demonio Porque el acusador Que los acusaba De día y de noche Ha sido lanzado Fuera Dice Apocalipsis Capítulo 20 ¿Estás conmigo? Amado El acusador Es el enemigo Y no creas Que por más Cristiano que seas No, no, no Eso es satánico Sí Pero si tú Estás acusando Acusamos a nuestros hijos Acusamos a nuestros padres Se acusan Entre esposos Se acusan Hacia terceros Acusas Por tu culpa Estoy como estoy ¿Pero por qué? Sí, por tu culpa Estoy como estoy ¿Han hoy Escuchado eso? Por tu culpa Cometí este error Si tú no esto Y tú no aquello Y llega La acusación Llega a tal A tal grado Que la persona Es reducida A muy poco Y dice Ya no puedo Ya no puedo Solucionarlo Es el pasado Eso sucedió Hace mucho tiempo No puedo hacer nada Y el enemigo Acusando Engañando Si tú esto 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 Y esto Por eso vamos a empezar A ver como canalizar Nuestra boca Cuando el enemigo Llega con todo esto Que hemos La lista que hemos visto hoy Esa lengua acusadora Estrellalo Contra la pared Dile Yo soy nueva criatura Sí Pero tú ya eras cristiano Cuando esto 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 Y esto Ya eras nueva criatura Pero la Biblia dice Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo el justo El cual es amplio En perdonarme Yo le pedí Perdón al Señor Estoy a cuentas con Él Y voy con todo ¿Estás conmigo? Entonces repite conmigo Satanás Es el acusador Y va a utilizar Lenguas Acusadoras No hombre Tú eres nuevo Vamos Camina Levántate en el nombre De Jesús Y la último tipo De lengua Tardaría en Explicárselo Pero es La lengua La boca De Cristo Hablaremos como el Señor Pablo maldecía Cuando Jesús Estaba preso Después de Tres años y medio Pero el Pedro Que escuchamos 50 días después De que Jesús Estuviera preso En el Pentecostés Haciendo su primer Sermón Su primera predicación Arrepentidos Bautícense Para ustedes ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Esto es la promesa Que nos tenía el Padre En el libro de Joel Donde dice Y seréis llenos Del Espíritu Santo ¿Sí? Y vuestras hijas Y vuestros hijos Soñarán sueños Y vuestros ancianos Verán visiones ¿Están conmigo? Y Pedro Empieza a hablar diferente Empieza a hablar diferente Y después Pasan algunos años Y los apóstoles Andaban predicando Por ahí Y les dicen Oye Estos son Inductos Estos no tienen Ni la prepa Estos ¿Por qué andan Predicando? ¿Qué filosofía traen? ¿Qué nivel Traen Académico? Y dicen Ahí dice Y decían Los escuchaban Predicar Y decían Estos hombres Son del vulgo Son del vulgo Pero Anduvieron con Cristo Saben las palabras De Jesús Así es que Los respetaban Los consideraban La gente se convertía Y les daban Y les daban Una facultad De autoridad ¿Están conmigo? Dentro de la iglesia ¿Qué importa Que fueran del vulgo? Ellos anduvieron Con Jesús Ellos lo que hablan Lo hablan De las palabras De Jesús Amados La lengua De Jesús Las palabras De Jesús Es la parte Con la que vamos A cerrar Todo esto ¿Cuántos de aquí Hablamos? O sea ¿Cuántos dices? ¿Cuántas cosas dices? Fíjate bien Te voy a dar un tip Ahí va José Un tip ¿Creen que Jesús Diría Ah chale ¿Creen que Diría Es un Mexicanismo ¿Qué otra palabra Muy utilizada Se dice Que Bueno mejor ya Déjensela en la mente Ya todo mundo Trae en la mente Las palabras Déjenselas ¿Creen que así Hablaría Jesús? Jesús es nuestro Prototipo Cristo Cómo hablaba Cómo se vestía Cómo andaba ¿Ustedes creen Que Jesús Traería un tatuaje Aquí No es que Es la flama Es el fuego El tatuaje Que traigo Es la parábola Es para yo Expresarme Contigo Y decirte Que ahí viene Ya el fuego Del Espíritu Santo ¿Ves este tatuaje? Así como este tatuaje Será el futuro No No hombre Jesús Es nuestro Prototipo De habla Perdón Yo sé que varios Taremos tatuajes Yo traigo uno También Antes de conocer A Jesús Pero yo estoy hablando De nuestro presente De tu presente Dile a tu vecino Es hoy Diles hoy Sí porque no Vayan a salir aquí Heridos No 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 Estoy hablando de hoy 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 A partir de hoy ¿Sale? ¿Eh? Sí quién soy hoy Y lo mejor Cómo voy a ser Saliendo de aquí Hermano Arturo Vamos a hablar Diferente Vamos a ser Diferente La boca Cómo vamos a utilizar La boca Cómo vamos Cómo vamos a hablar Punto cuatro Fíjense bien Punto cuatro Ya estoy cerrando El hablar Tarde o temprano Traerá Fruto El hablar Tarde o temprano Traerá fruto Todo mundo Se sabe De memoria Casi este versículo De proverbios 1821 Si tienes Proverbios 1821 Ese sí vamos A leerlo Todo mundo Por favor Y subrayalo Por favor Rayen sus Biblias Cómperense una Biblia de papel Amados Y si no puedes Comprarla Nosotros te podemos Regalar una Pero rayenla Para que vean Dónde Dónde Cuándo fue Y se acuerden Ya están En el 1821 1821 De proverbios Vamos desde el 20 Del fruto De la boca Del hombre Se llenará Su vientre Se saciará Del producto De sus labios La muerte Y la vida Están En el poder De la lengua El que la ama Comerá De sus frutos Aquí quiero Enfocar mucho La muerte Y la vida Están En el poder De la lengua El que la ama Gozará De sus frutos O sea Que hay un fruto Hay un efecto Y podemos Disfrutar De aquello O podemos Recibir El efecto Negativo Y malo De lo que Yo hablo ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que Está enseñando La Biblia No por lo que Yo digo Sino Por la forma En la que Yo hablo Porque todo Lo que yo Hable Conforme a las Promesas A la palabra De Dios Va a traer Un efecto A mi vida Por eso Hoy dice El Señor Necesito Que no seamos Deslenguados Que no seas Tan ligero Al hablar Yo necesito Que hoy No te aferres A tu ¿Cómo dice ahí? No te aferres A Hay un versículo Que dice Habla de Conceptos Personales Nadie sea Sabio En su propia Opinión No te aferres No te pongas Necio En tu propia Opinión Porque a veces No va a ser así Y el Señor Dice No, no seas Necio con tu boca No seas burlón Con tu boca Deja de burlarte Porque se van A burlar de ti Ahorita vamos a ver Cómo esto es siembra Dice No seas maldiciente No, no maldigas Porque realmente La maldición Lo que estás profiriendo No va a edificarte Te dice No seas murmurador No murmures Porque va a haber un efecto Estás sembrando Entonces Dios nos quiere enseñar hoy Dice No seas chismoso No seas chismosa Si no te consta No lo pases más allá Solamente di Ah, muy bien Qué bien Si no quieres ser grosero Grosera Ábrales No, pues bien No seas jantancioso No seas vanidoso No seas soberbio No seas orgulloso Con lo que sabes O con lo que tienes O con lo que eres No lo hables Dice el Señor No te sirve eso No, no, no Yo necesito que tú seas diferente No seas mentiroso No seas mentiroso Digamos menos mentiras Desde que el niño Dice Oye mamá Este, pues ¿Quién es? Ese es el de Coppel O ese es Banco Azteca Ese es el de Banco Azteca Ay, mi hijo Este Pues dile que no estoy Digo Se entiende que a veces Hay problemas Pero yo creo Que será Menos malo decir Que se me caiga La cara de vergüenza Pero le abro ¿Sabes qué? No tengo No tengo Aguéntame tantito Y después vemos ¿Les parece? O el error en la chamba El error en el trabajo No, no, no Así estaba Yo cuando llegué Así estaba Y tú sabes Que no estaba así O en la casa Mamá Este Se quebró Se quebró A mí me encanta Cuando andamos trabajando Siempre ¿Qué pasó? No, pues es que se cayó Se quebró Lo botó Y lo tronó O sea Lo quebré O se quebró Lo tronaste O se tronó solito ¿Sí están conmigo? Amados Pero bueno Ya me quedé otra vez aquí Estamos en el punto cuatro El hablar Tarde o temprano Traerá fruto A mi vida La Biblia dice Y te lo dice literal Te dice Que tu vida Se va a llenar De lo que tú hables ¿Sí? Dice que del bien Se llenará El vientre La vida De aquel que habla Bien Que habla Bendición Ahora Todo esto que hablé yo De las malas lenguas Yo te hablé Porque Dios dice Yo necesito que cambies un poco Yo quiero bendecirte Quiero que estés bien Necesitamos cambiar un poco El asunto Y empezar a llevar Nuestra vida Y nuestra boca Y nuestra lengua Hacia buenos Hacia buenas líneas ¿Por qué? Porque no es instantáneo Amados Mira Si tú quieres que se convierta Tu hermano Tu primo Comienza a orar Y declarar Conforme a la palabra Señor Yo declaro En el nombre de Jesús Que será salva Mi casa Y aunque me muera Y yo no lo vea Será salva Mi casa Aunque sea en el último instante Cuando ya estén Esté agonizando Será salva Mi casa Porque tu palabra Lo dice Señor yo sé Y lo que Dios quiere Es que empecemos Porque es una siembra Tú estás sembrando Para que suceda Algunos de aquí Yo conozco Testimonios de ustedes Que duraron años Sembrando Esperando Y declarando La palabra De Dios Y sucedió El milagro Después de 30 años Y yo decía No puede ser ¿Cómo crees? Sí ¿Sucedió en serio? ¿Eres el pastor? Oh Deberás ser el pastor No Sí claro Hermana ¿Qué esperaba? Claro que iba a suceder No También yo me impresioné Dije ¿Cómo? Por fin Sí Amados No soltemos Nuestra Declaración Bíblica Que es que Con eso voy a terminar El último punto Porque es una siembra Constante Una siembra constante El hablar es una siembra Constante Sea para bien O sea para mal ¿Estás conmigo? Si tú hablas Cosas Cosas Estás sembrando Y vas a cosechar Es soledad Se te va A alejar la gente Vas a terminar solo Porque eres hostil No te antojas O sea No es deseable Platicar contigo Si has platicado Con alguien Que es deseable Sí, sí, sí Dice Hasta como que Dime Y no por la comezón De dime Cuéntamelo todo Decía alguien Que cortaba el cabello Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Amados Si no porque Sientes rico ¿Verdad? Vas a tomar un café Por ejemplo Cuando he ido a la casa De mi hermano De Juan Francisco ¿Qué hay hermano? Y te sientas Y sientes rico Desde que te sentaste Y te vas a tomar un café ¿Sí estás? Y dices Porque te gusta Porque somos Tierra deseable Repite conmigo Mi hablar Mi decir Me hará Una tierra deseable Entonces eso es lo que Dios quiere Es gracia Amados Fíjate bien Hay declaraciones Repetitivas Que son El cultivo De lo que vendrá No estoy diciendo Que estemos Repite y repite Y repite Sino que hablemos Con fe Que las cosas Van a suceder Que él va a cambiar Que ella va a cambiar Que ella va a llegar O que él va a llegar Que las cosas Son temporales De esta forma Pero la Biblia No me tiene como herencia La Biblia Tiene como herencia Para mí Esto y esto Y esto No Lo que estoy pasando ¿Sí? Y yo sé Que todo va a terminar Porque la voluntad De Dios Es que yo esté bien ¿Estás conmigo? Entonces Declarando Lo que Repetitivamente ¿Sí? Es como Sembrar Pero declararlo Con fe No andar ahí Como pericos ¿Verdad? Repite No, no, no Con fe Yo sé que vendrá Yo sé que llegará Es como Los discos De cultivo ¿Verdad? ¿Cómo trabajan Los discos Gran positivo Y gran negativo Los de incubación ¿Cómo trabajan? Perfecto Se agarra Una pequeña muestra De la bacteria No se le quita A la hermana La garganta Ya le pusieron Diez antibióticos ¿Qué le van a hacer? Un cultivo Agarra una muestra Y la ponen En el disco Así es Un disquito Adentro Y ese disco Es un caldito De cultivo Lo meten A una incubadora Durante doce horas ¿Sí? Al otro día Eso está lleno De bacterias Hasta blanco ¿Está verdad hermanita? Se multiplicaron Las bacterias Fue un cultivo Y después Ya agarran Una muestra De ese cultivo Y ya lo meten A los discos De antibióticos 15 antibióticos Ponen una muestra A cada antibiótico Ahora sí Déjalo ahí Otras doce horas ¿Cuál antibiótico Hizo pedazos La bacteria? La bacteria Fue el fulano De tal Fue el que mejor Actuó Este antibiótico Hay que darle ¿Están conmigo? Vamos al tema Del cultivo Mis palabras Son como Un cultivo Al final Yo voy a sembrar No Quienes la idea De las bacterias Pongan la idea Del sembrar Y cosechar Yo voy a sembrar Al final Lo que Repetitivamente Estuve diciendo Entonces no digas Ni de broma Pues yo creo que Pues que se estrelle Por mí que se estrelle Si se fue enojado Pues ah No amados Frenemos Frena ¿Sí? Por más mecha Dile a tu vecino Aunque tengas mecha corta Frena la lengua Dile Dile a tu vecino No a mí Dile Aunque tengas mecha corta Frena 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 Amén Así es Perfecto Semillas Muy bien Ok Entonces Ojo eh Son semillas Dice la hermana Declaro No lo que yo digo Sino yo declaro Lo que la palabra De Dios dice Aquí está la gran diferencia Aquí está la Metafísica Y la declaración positiva Y la prosperidad Lo que quieras Yo declaro lo que la palabra Dice No por consumismo Sino por fe Convicción Y confianza En ella Aleluya Y por eso salimos a la calle En una ciudad Que no es muy Muy segura Y yo salgo feliz Y digo Ahí voy Y yo sé Que mi esposa dice Dios te bendiga Y que el padre Te guarde ¿Sale? Y después tú le dices A tus hijos ¿Sabes qué? Hijo adelante Ni modo No puedo encapsularte Tienes que irte solo Dios te bendiga ¿Sí? Algo más profundo Algo más objetivo Algo más intencional Necesitamos una boca Más intencional En estos tiempos En los que vivimos Es lo que Dios quiere Porque al final Son semillas Estoy sembrando 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 Y al final Voy a cosechar Parte de lo que yo Estoy hablando ¿Están conmigo? Amados Entonces Llegará el fruto Llega el fruto ¿Por qué? Porque no soy yo Ha sido Jesús Su sacrificio El camino abierto Al Padre Las promesas La herencia De los santos ¿Sí? La herencia De los santos No soy yo No es lo que diga Igual El Padre También te va a bendecir En tus deseos Y puede ser Algún deseo consumista Dios te puede bendecir Dios te puede bendecir Con un piano Hermano Anduvimos investigando Precios Pero dice Mario No pues cuando El más económico Anda en 50 Y acá No muchas le ganas Mario Pues como crees Por ejemplo Que cada quien Pusiera tanto ¿Tú crees que Los van a poner? Mario Este Ni modo Pero ya te agarré Y uno trata De empujar Eso les pasa Muchos de ustedes Y a mí Y el otro No coopera No coopera Sincronía Hijo ven No mamá Es que Ven mira Te voy a explicar Nunca No se arranquen Con los chavos Ni con los jóvenes O sea Díganle ven Te voy a explicar Vamos a platicar poquito Aguántense el coraje Hombre Antes de A ver ven O no diga nada Aguántense unas 2-3 horas Dense una vuelta A la manzana Cómprense una coca De a cuarto Ya llegan Con un poquito Más de humor Amados Entonces En pocas palabras Termino Punto 5 La iglesia Se empodera En el buen uso De su Boca La iglesia Se empodera En el buen uso De su boca Y cuál es el buen uso De su boca La palabra de Dios La palabra de Dios En mi boca Todo Va A Cambiar Se lo saben de memoria Repitan conmigo La palabra de Dios En mi boca Todo Va A cambiar Si Esto me encanta Entonces la iglesia Se empodera En esa parte Termino con Segunda de Pedro 1 Segundo Segunda carta de Pedro 1.18 Dice así Dice Y nosotros oímos Esta voz enviada Del cielo Cuando estábamos Con él En el monte santo Está narrando Pedro De Jesús Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual Hacen bien En estar atentos Hacen bien En estar que Atentos Como a una Antorcha Que alumbra En lugar oscuro Hasta que El día Esclarece Y el lucero De la mañana Salga En vuestros Corazones Aleluya Entonces dice aquí Perfectamente Tenemos también La palabra profética Más segura La cual Hacen bien En estar atentos Necesitamos estar Más atentos Aquí Un poquito Echémosle ganas Dos versículos El que te haya El que te haya brincado Ese versículo Dije este Lo pongo Ponlo en algún lado Ponlo Porque es la palabra De Dios Es aquello que va A cambiar tu mentalidad Y entonces va A cambiar El rumbo El asunto Como vamos Caminando Si Mira Dios nos dejó Un poderoso Legado Bíblico Aquí hay muchísima Biblia Dios nos dejó Esto para qué Para enriquecer Nuestro Hablar ¿Qué vamos a hacer? Ahora la pregunta Es qué vamos a hacer Dile a tu vecino ¿Cómo ves Qué hay que hacer? Ponerlo en práctica Excelente Necesitamos hacer algo Cheche Algo Porque para que funcione ¿Están conmigo? Amados Cambiemos nuestra forma De hablar Hoy El mensaje De Dios Es Cambiemos Nuestra forma De hablar Debemos hablar Para bien De forma Intencional Por más coraje Que traigamos Mira Por más Muina Decía mi abuelita Por más Muina Que me provoque Mi esposa Yo tengo que decir Bendita sea Mi esposa La bendigo En el nombre De Jesús Que esté bien Que le vaya bien ¿Estás conmigo? Por más mal Que te caiga El hermanito O por lo que quieras Quien Ya lo tienes En la mente La persona Que no está funcionando En tu vida Ya lo tienes Bendícelo Bendícelo Jesús dijo A los que te ultrajan Y te persiguen Bendícelos A los que te maldicen Ora por ellos Palabras 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 Bendice Y ora Amado Necesitamos ser intencionales Como dijo mi hermano Necesitamos Cambiarlo Con Con convicción Al final de cuentas La palabra de Dios Nos va a llevar A una vida A una vida victoriosa Nos va a llevar A la confianza Que requerimos A pesar del diagnóstico Médico Al final El diagnóstico Médico Y todo el rollo Asunto Alrededor de Es solamente Es solamente Para mostrarse Dios A ti Y decir Es que yo soy El que puedo hacerlo Si me explico Necesitamos información Para al final Que Dios Se lleve la gloria Ah es que Toda esta situación Que está aquí Alrededor Es para que tú Te des cuenta Que yo puedo hacerlo Que yo te amo Y para después De que yo lo haga Mientras caminas En esta tierra Dentro de este mundo Caído Mientras camines aquí Es para que tú Te acuerdes Que no era Muy fácil Tu solución Que era casi imposible Que tu hijo Tu hija Tu padre O tu hermano Cambiara Todo esto fue Para que tú Te dieras cuenta Y al final El padre Se ha glorificado ¿Estás de acuerdo conmigo? Al final Él es la gloria Él No importan Los años Que hayan pasado Todavía Y que digas tú Yo no veo nada Aférrate Aférrate Ánclate En la palabra De Dios Declaremos La conintención Hagamos algo Para que nuestra casa Se escuche Se vea La generación Que viene Lo necesita Muchachos Que traen Sus escuelas Sus proyectos Pónganse A hacer algo Algo relacionado Con la Biblia Pon ahí en tu cuarto En tu recámara Algo y dí ¿Sabes qué? A ver Esa es la generación Que se está levantando En estos últimos meses Chavos Que están entendiendo La identidad Ayer Ayer en la Confraternidad Se vio Que no creen Porque son parte De la bola Creen porque Hay un sentido ¿Estás conmigo? Amados Entonces Podemos alcanzar Las cosas Claro que podemos Llegar a una vida Victoriosa en Cristo Claro que podemos Hablar Y la gente Puede convertirse Al Evangelio Pero a veces Las circunstancias Nos amansan Nos amansan Las circunstancias Y ya lo dejas así No lo dejes así Aplícale palabra Pónganse de pie Por favor Bendito es tu nombre Rey Cierra tus ojos Y piensa un poco ¿Cómo vamos? Cierra tus ojos Y piensa un poco ¿Cómo vamos? Pero lo que el Señor Te dice es Esto puede ser Diferente Solo Te habías olvidado Un poco De la herencia Que te dejé Bendito es tu nombre Rey Hay mucha esperanza Hay mucha confianza Sí Señor Dulce tu palabra En nuestra boca Poderosa Gracias por asistir A la reunión Te esperamos La próxima semana Conecta con nosotros Viernes 8 30 de la noche Y domingos 11 de la mañana Fuente de vida Un lugar para tu familia L Beremake Wiernes 8 14 de la noche Conocta Medio Coidée ¡Gracias!